El tema de Omar Fernández resulta al final del día cuando usted lo analiza a nivel estrictamente de política y juego de poder en un tema interesante. Es un tema que hace que se ejerciten las neuronas, porque por un lado está el tema de un candidato que a simple vista parece ser superficial, sin la más mínima formación intelectual, pero seamos honestos. Al final del día eso no garantiza que usted gane o pierda unas elecciones. Al muchacho en cuestión se le ha tratado de ahogar tirándole el pasado del presidente Fernández. Y en ese sentido hay que decir también la verdad. En sentido general, los gobiernos de Leonel y los de Danilo le han dado un saldo más positivo que negativo al país. Ahora bien, el punto viene cuando el PLD como tal se niega a dejar el poder y cualquier persona medianamente inteligente que se haya leído 10 libros tiene que tener una noción de qué es la historia y la importancia de la misma en el devenir no solo de las naciones, sino en el aspecto de lo humano. Bueno, la historia es algo tan importante de cara a la esencia de lo humano que cuando usted se encuentra con estudios acerca de la historia como tal, usted va a ver una división entre el trabajo de Tucídides y de Herodoto y el trabajo, por ejemplo, de la historia en la propia Biblia. Y hay quienes dicen que no, mire, espérate, el tratamiento que se le da a la historia en la Biblia es un tema complejo. El tratamiento que se le da a la historia en los antiguos griegos es el equivalente a lo que hoy día fuese la mera cronología y la sucesión de testimonios. Entonces, Omar, por un lado, la víctima, yo había dicho aquí que ese asunto de la victimización de Omar Fernández estaba asusado por su propio equipo de campaña. Una especie como de cortina de humo procurando que el candidato como tal salga lo mejor parado posible ante una eventual derrota. Derrota que se va a dar, como el mismo Omar dijo, los recursos del Estado cuando planteó sabemos lo que es contar con el Estado detrás de ti, que es el caso del candidato oficialista Guillermo Moreno. Y cuando Ramón Tolentino dijo aquello, instando a Omar a que se retire por un tema de que lo van a aplastar porque van con los recursos, yo dije, no, 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 espérense, eso no es por ahí. Eso que hizo Ramón Tolentino fue un performance que viene determinado por la estrategia de comunicación política de Omar Fernández. No fue algo en contra lo que hizo Ramón Tolentino, sino a favor de los intereses políticos del muchacho porque va precisamente de cara a la meta que se quiere. Dejarlo posicionado en un buen peldaño independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones. Entonces aquí voy con algo muy interesante para hacer más complejo este asunto y lo plantea Guido Gómez Mazara de una forma inteligente, de una forma, digamos, un ejercicio a lo judini en términos de retórica política, porque frente a la susodicha realidad de que Omar va a perder porque los recursos del Estado lo van a aplastar. ¿Qué es lo que plantea Guido Gómez Mazara? Aquel que casualmente dijo que el Estado no garantiza triunfo y citaba los casos, por ejemplo, de Hipólito Mejía en el año 2004. ¿Qué es lo que plantea Gómez Mazara? Y lo hizo en una entrevista que le cedió a José Peguero. Curiosamente, él nunca más ha vuelto por aquí Guido Gómez Mazara después del lío de Manola TV en el cual tuve yo que pararme en dos patas a dejar claro a él y todo aquel que pensase el tema en cuestión, dejar claro que no era yo. Pero bueno, entonces, ese mismo Guido Gómez Mazara dice algo sumamente brillante, dice, Omar no va a perder porque el candidato al cual él enfrenta, Guillermo Moreno, haga uso de los recursos del Estado. Omar Fernández va a perder, según dice Guido Gómez Mazara a José Peguero, él va a perder porque él va en alianza. Pero esa alianza no solo no le está apoyando, sino que esa alianza está conspirando en su contra y sigue revelando Gómez Mazara que está conspirando en su contra porque en el PLD se entiende que contribuir a que Omar Fernández gane la senadoría es contribuir a su vez en la creación de su de su campaña presidencial en el año dos mil veintiocho. Y el PLD no va a contribuir con eso porque sería aportar para la creación de un candidato que indefectiblemente se adueñaría entonces de la oposición con todo y PLD incluido. Y yo no sé hasta qué punto esto pueda ser cierto. Digo cierto en las repercusiones porque a mí no me cabe duda que en el PLD no están contentos con eso de ayudar a su aliado Omar Fernández a que llegue a la senadoría, sobre todo cuando gran parte de esos recursos serán utilizados o serían utilizados básicamente para apoyar al candidato de ellos, que en este caso es Abel Martínez. Hay ahí un juego de suma cero en esa fase de la alianza porque ahora de repente tendrían ellos que ayudar a un candidato que una vez su gente vaya a votar no se garantiza que también manifiesten su voto más adelante por Abel Martínez. En fin, yo esa parte la creo. Ahora, que una candidatura presidencial de Omar Fernández en el dos mil veintiocho ponga en jaque al PLD, bueno, eso estaría por verse. Eso sería básicamente ningunear a nombres como el de, qué sé yo, un Francisco Domínguez Brito. Y no sé quién más, bueno, un Juan Ariel Jiménez también, que se ha balbuceado, que bueno, de hecho, en un punto X llegó a trascender que era como el candidato favorito de Danilo. Y hay quienes decían que era como el hijo adoptivo de Danilo, aquel que Danilo nunca tuvo, pero que tenía que ser su sucesor, no de Felucho, sino de él, de Danilo. Juan Ariel Jiménez, en fin. Bien, ahora, lo primero, si yo lo creo, es evidente, es más, es palpable que el PLD no está, oigan bien, el PLD no está apoyando a Omar Fernández. Eso es indiscutible. Eso no puede someterse a debate. Él, Omar, es el primero que lo sabe. Entonces, Gómez Mazara lo que está planteando es que es un giro de tuerca a la narrativa. Omar no va a perder porque se abusó contra él. Omar va a perder porque lo dejaron solo. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedón, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Ante la Cámara Civil o Tribunal de Familia de la Jurisdicción del Distrito Nacional. Entonces, ahí el señor, representando a la empresa, depositó una serie de documentos. Dentro de esos documentos que él depositó, depositó una asamblea a finales de 2021, donde supuestamente esa compañía le da el poder dar a él representar en el país. Y, por un lado, también deposita un poder, un supuesto poder otorgado por una de las hijas del señor que vive en Madrid. El señor tenía hijos. ¿Qué ocurre? En ese poder de la hija, él dice, dame un poder que yo voy a recuperar los bienes dejados por tu padre. Pero al momento también, él les dice que el señor no dejó nada. Es decir, él dice, los inmuebles están a nombre de la compañía. Por lo tanto, tu padre no tiene nada. O sea, el señor no dejó nada. Y, por un lado, da un poder para recuperar los bienes de tu padre. Eso no se puede porque eso es violatorio al código de ética profesional del abogado. Pero además hay una situación de, hay un conflicto de intereses serios con eso. Eso no es posible en materia de derechos. Y son cosas que no, entonces, ese es el abogado que supuestamente los respalda. Que no conoció al señor en vida y tenemos cómo demostrarlo. Él conoce del señor luego de que la corredora que el señor eventualmente utilizaba en la zona colonial, luego de que el señor muere, lo busca él y buscan a mi clienta, supuestamente porque tenían un comprador para la propiedad. Y es ahí donde la señora le entrega la documentación y le dice, y le da el teléfono de una de las hijas que vive en Madrid y ellos las contactan. Y, a partir de ahí, le subieron los vidrios a la señora. A partir de ahí, le dieron la espalda. Y, entonces, a partir de ahí es que nosotros entendemos que se ha orquestado. Toda esta cuestión. ¿La vidrio es dominicana? Ella es dominicana. Es dominicana. Y, porque también una mentira que se ha vertido, es que al ella ser una invasora, ella tan pronto murió el señor, empezó a romper candados y a meterse en las propiedades. Sin embargo, yo tengo toda la documentación que demuestra todo lo contrario, que quien tiene la posesión de todos los inmuebles es la señora, incluyendo una hacienda habitacional en San Cristóbal. Pero tengo certificación del abogado del Estado, donde se hizo una inspección en el 2022, donde dice que la señora es quien tiene la posesión de las propiedades conforme la comprobación del abogado del Estado adjunto. Entonces, son cuestiones que nosotros vamos a seguir demostrando y entendemos que esas cosas se van a aclarar, pero, evidentemente, queremos que estas cosas se clarifiquen porque el abogado del Estado lo hemos apoderado de una serie de diligencias de investigación, de alrededor de 15 diligencias de investigación, que ellos van a tener que entregar la documentación que dicen ostentar la calidad en original. Y a partir de ahí, sabemos lo que tenemos. Una última pregunta. Pero ahí no puede ser el caso de que en esa vivienda en particular el concubino simplemente haya decidido hacerlo a discreción por una razón desconocida hasta ahora. O sea, de repente el fenecido necesitaba 160 mil dólares para resolver un tema que a él no le interesaba que su concubina o compañera sentimental lo supiera. O sea, tú, humanamente hablando, tú no has pensado en eso. Eso es una posibilidad, pero ahí hay un problema. ¿Tú sabes cuál es? Lo que te dije anteriormente, los 100 mil dólares, para que el banco pusiera eso. Imagínate, vamos a dar por cierto que el banco le prestó los 60 mil dólares restantes. El banco tiene un compromiso, ¿sabes con quién? Con la superintendencia de bancos, que tiene que agotar lo que es la debida de diligencia. Para el banco plasmar eso un contrato donde supuestamente dos partes reconocieron que recibieron unas cantidades sobre abundantes en efectivo, tiene que haber agotado la debida de diligencia sobre la procedencia del dinero y una serie de cuestiones. Ahora bien, hay una situación crucial aquí. Nosotros hemos pedido la evidencia de la transferencia del supuesto dinero restante a quien se lo pagaron, al señor en vida o se lo pagaron a la compañía. Nada de eso existe. Le hemos pedido los videos donde el señor está firmando y hemos pedido una serie de cosas que nada de eso se ha demostrado. Entonces, si hay una situación que yo digo, cuando las cosas hay que darle tantas vueltas, es porque hay un problema. Y eso es lo que evidentemente está ocurriendo aquí. Él ha apostado al show mediático de los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros estamos día por día siendo incisivos con estos temas y hemos destapado todas estas cosas. Y sí, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos haciendo la tarea como abogado de la señora, que es un caso pro bono de la oficina. Mi oficina está asumiendo ese caso pro bono. Para aquí, esa teoría de conspiración. ¿Qué pro bono? Pro bono es un caso en el cual la oficina toma sin ningún tipo de remuneración. Ni siquiera yo he puesto a la señora a firmar ni siquiera un cuotalitis, porque he visto que la señora... Mira, yo creo que tú sé... Y finalmente, yo me considero yo un técnico del razonamiento crítico. Y lo he demostrado en todas las cosas y todos los casos que he asumido. ¿Qué quiere decir eso? Para convencerme a mí, tú puedes estar seguro, que tiene que ser sobre una base muy sólida. La señora me convenció de que lleva la razón, de que ella es la víctima en todo esto. Y por eso yo estoy asumiendo este proceso. Un caso de manera honorífica. Y no es ninguna red. No es una red porque ojalá y tú más adelante pudieras hacer o ver lo que sí yo tengo. Por un tema de tiempo, yo sé que no se va a poder mostrar aquí, para que tú veas si la señora lleva o no la razón. Y esas cuestiones, yo entiendo que aquí debe de bajársele un poco a ese amiguismo, los medios de comunicación, y a esa falta de objetividad y de imparcialidad en todos los procesos. Bueno, gracias a Carlos Mesa por exponer su cara de la moneda, en este caso, en donde Andariego dice o denuncia que se le estafó y que se le está privando de una propiedad que él compró por la suma de 160 mil dólares. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. 829-741-361.